... Faltan pocas horas para una jornada histórica en nuestro territorio nacional, lo hemos comentado latamente, son cerca de 15 millones 100 mil los chilenos y chilenas que debemos acudir a las urnas este domingo 17 de diciembre, día de elecciones, 924.300 de ellos somos los maulinos habilitados para sufragar en alguno de los 228 recintos, en alguna de las 2.409 mesas receptoras de sufragio distribuidas en todo el territorio maulino. Sin embargo, también es importante hacer presente que existen algunos métodos que han sido habilitados por la autoridad administrativa para poder excusarse de manera que aquellas personas que están imposibilitadas por distintas circunstancias puedan presentar dicha excusa una vez que sean requeridas por el correspondiente juzgado de policía local. ¿Cuáles son estas excusas y cuáles son aquellas que a su vez se tienen que notificar ante la autoridad policial? Como suele ocurrir ante carabineros, lo percibimos también en el plebiscito anterior donde hubo que acudir a las urnas en masa para votar por el apruebo o por el rechazo en septiembre del año pasado y ocurrió también en la votación del Consejo Constitucional donde teníamos que elegir a los representantes que redactaron esta segunda propuesta en mayo recién pasado donde cientos de personas acudieron a los diferentes destacamentos policiales existentes en nuestra región del Maule. Queremos agradecer el tiempo y la gentileza que se han dado para acompañarnos aquí en una labor de consejo y asesoría por la naturaleza de un programa como el nuestro. El 30 te ayuda y eso es lo que pretendemos hacer, ayudar y orientar a nuestra comunidad. El suboficial mayor Anthony Silva de la Quinta Comisaría de San Javier y el teniente Joaquín Navarro, subcomisario administrativo de la misma unidad policial. Teniente, bienvenido a nuestro programa. Gracias, gusto saludarlo. Suboficial mayor, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, teniente Navarro, evidentemente que hay muchas dudas por parte de la ciudadanía porque antiguamente en los anteriores procesos eleccionarios solamente bastaba con acudir a carabineros, solicitar una constancia y con eso prácticamente justificar una inasistencia en otros periodos electorales. En ese entonces cuando uno iba por motivación propia a inscribirse al registro electoral y después se veía acondicionado a participar del proceso. Luego vino la votación voluntaria con inscripción automática donde no cabía necesidad alguna de excusarse porque era una decisión muy personal. Pero ante la baja representatividad de los procesos se tomó un nuevo camino. Inscripción automática con voto obligatorio. Y eso lleva a que la gente tenga que justificar su inasistencia. Cuéntenos cómo se ha preparado carabineros para poder enfrentar este domingo de elecciones. Bueno, principalmente nuestra institución ha realizado un amplio despliegue policial ya con más de 39.000 carabineros a lo largo de toda la nación para poder dar cumplimiento a acoger las constancias excusatorias que mantengan las personas referente a solamente mantenerse a más de 200 kilómetros de distancia desde su lugar de votación. Es por ello que nosotros estamos realizando acá en la comuna de San Javier diferentes gestiones para poder atender los requerimientos de la comunidad y así también que tengan un pasar en este día un poco más expedito o descongestionado referente a esta constancia que es la única que acoge el personal policial de carabineros de Chile que es referente a estar a más de 200 kilómetros de distancia. El resto de las constancias que necesiten las deben hacer una vez que ya sean notificados por el tribunal competente que en este caso es cada juzgado policía local, ¿cierto? Y deben presentar sus medios probatorios o evidencia para poder comprobar del por qué no asistió. Recordar que solamente la constancia de más de 200 kilómetros de distancia es la que está acogiendo en este caso carabineros de Chile a nivel nacional. Es una constancia por distancia. Por ejemplo, si un votante de Santiago el día domingo se encuentra aquí y no alcanza el pasaje para poder regresar a tiempo o va a llegar después de la hora de cierre de las mesas, que indefectiblemente será a las 6 de la tarde, ni un minuto más ni un minuto después, va a tener que presentar esa constancia ante el juzgado de policía local cuando sea requerido por el tribunal competente. Si lo pudiésemos comparar con los procesos anteriores o de oficial mayor, ¿es mucha la gente que se ha excusado, que ha solicitado la constancia tanto en el plebiscito del año pasado como también en la votación del Consejo Constitucional a principios de año? Sí, la verdad que el día propiamente tal que nos ocurrió el año pasado fueron 1.200 personas. Entonces la aglomeración de personas en horas determinadas es demasiado. Lo que faculta la aplicación de la comisaría virtual para este efecto que va a ser única y exclusivamente desde las 00 horas del día 17 hasta las 0... 23.59. 23.59. Correcto. ¿Ya? La persona que deja la constancia de forma virtual en la comisaría virtual va a dar la redundancia, tiene que entrar, ¿no es cierto?, con su clave única. ¿Ya? Eso es importante señalarlo. Ese es un trámite muy cómodo que lo puede hacer en su hogar. ¿Ya? Ese le va a arrojar, porque ahí le va a pedir los datos de circunstancia electoral, su nombre, su sede o la identidad, y al final le va a arrojar un dato, ¿no es cierto?, que es alfanumérico. Ese numerito va a ser con el cual va a poder validar su constancia, en este caso, en las unidades territoriales o de carabineros de los diferentes sectores donde... porque esto le puede servir no solamente a los angelherinos, sino que a las personas aledañas o a las que cubren, ¿no es cierto?, el programa en este caso. Sí, claro. Entonces va a permitir de alguna forma brindar a la gente comodidad. Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Es, en el fondo, un folio que genera la plataforma y que después nosotros tenemos que ratificar en una... Validarlo. Así es. Validar en el mismo día. El mismo día. Cualquier cuartel a nivel nacional. Hay que señalar que nosotros, como Comuna de San Javier, tenemos bastantes sectores rurales, como lo es el sector de Santana, Huerta Maul, Enigivilo, y cada destacamento, cada cuartel policial se va a mantener habilitado para poder acoger las constancias excusatorias y así poder atender los requerimientos que mantenga la ciudadanía el día domingo 17 de diciembre ante el plebiscito que mantenemos. Ustedes como institución policial, pregunta abierta a ambos, han participado ya en procesos de capacitación, me imagino, entendiendo que ya poco a poco hemos tenido que integrar la tecnología a nuestra vida cotidiana y lo que se busca, tal como usted bien mencionaba, su oficial mayor, igual usted teniente, es entregar un poco más de agilidad en un proceso que puede ser un poco engorroso, complejo o de alta demanda para ese día. Claro, sí, efectivamente uno de los pilares que mantiene el plan estratégico que instauró nuestro general director es la modernización y la alta eficacia y eficiencia. Ante ello, nosotros hemos estado siendo capacitados de manera constante por la institución para poder así atender los requerimientos que mantiene la comunidad y poder utilizar la tecnología para realizar de manera más expedita estos tipos de trámites que por lo demás la comisaría virtual entrega. Comisaría virtual que bien recordaremos todos era la plataforma que en algún momento durante la pandemia teníamos que ocupar para solicitar un permiso de traslado conocido también como salvoconducto en algún momento de traslados nocturnos o durante los fines de semana dependiendo de las fases que tenían las comunas cuando existían situaciones sanitarias muchísimo más complejos producto de la presencia de la gente viral importado que a su vez mantiene en aislamiento a la ministra del interior y seguridad pública Carolina Toa que hace algunos instantes dio positivo al coronavirus de acuerdo a un reporte que ha sido recientemente dado a conocer por esa Secretaría de Estado. Pero al margen de aquello, naturalmente que el proceso busca también evitar que personas, su oficial mayor, lleguen a hacer el trámite directamente a una comisaría, reten, tenencia, subcomisaría, destacamento de cualquier clase. La verdad que sí, porque no todos están al tanto de los temas, en este caso virtuales, de poder ingresar, tener una clave única. Entonces va a haber una constancia que se va a poder aplicar en las unidades territoriales que va a ser asistida. Igual se va a hacer, ¿no es cierto?, mediante formulario. Pero lo que queremos nosotros como carabineros, ¿no es cierto?, es ir aminorando justamente para que no haga una larga lista de espera la persona que va a ir a dejar una constancia. Sí, claro. Entonces él puede aplicarlo desde su hogar, ¿no es cierto?, cómodamente, ingresar a la comisaría virtual con su clave única, hacer, ¿no es cierto?, el vaciado de datos que le solicita y con ese código alfanumérico presentarse en la unidad y hacer expedita la validación que va a ser un par de minutos. Porque va a haber personal asignado, ¿no es cierto?, para justamente cumplir esa función y hacerla más, como bien dijo, expedita. Pregunta para ambos. ¿Qué tipo de documento solicita la comisaría virtual para poder realizar esta excusa de distancia, que es la única que ustedes van a estar recibiendo el domingo 17? Solamente la clave única. Solamente la clave única de cada ciudadano, ellos pueden ingresar a comisarievirtual.cl, www.comisarievirtual.cl y realizar su constancia excusatoria. Además de un correo electrónico que debe mantener para poder recibir el código de validación que posterior a ello tienen que realizar la comisaría física, ubicada en cualquier sector de nuestro país. Es importante hacer la persona igual porque al abrir, ¿no es cierto?, esa página le va a pedir datos de sus electorales. Entonces tiene que tener también a la mano y abrir la página del CERVEL, en ese caso. CERVEL, exacto. Ahí aparece, ¿no es cierto?, con su cédula de identidad, van a aparecer todos sus datos en lugar de circuncripción electoral y esos datos se los va a pedir esta constancia. Así que para que también lo puedan considerar y también no tengan esa duda. Sí, claro, porque muchas otras personas también, partiendo de la base de lo que les mencionaba al comienzo de esta entrevista, considerando que ya son votantes eximios, pensarían que cualquier otra clase de excusa por impedimento físico, por extravío del documento de identidad u otra circunstancia, lo llevaría uno el domingo a solicitar una constancia ante carabineros. Eso ya no rige, ¿no? Excepcionalmente va a ser la por estar a más de 200 kilómetros del lugar de votación, virtualmente, ¿no es cierto?, o físicamente en un cuartel. Las otras que usted señala, que eran las que antiguamente uno, ¿no es cierto?, registraba. Sí, de la tercera edad. La tercera edad, justamente, esas tienen que ser debidamente acreditadas cuando sea citado por el juzgado de policía local correspondiente al lugar, ¿no es cierto?, de residencia, en este caso. Correcto. ¿Se da mucho también solicitar una constancia por estas otras causales, teniente? Sí, para eso nosotros, bueno, hemos desplegado diferentes funcionarios policiales que van a hacer sus funciones como anfitriones en nuestra unidad, para que ellos puedan ir recibiendo a la gente que vaya con algún tipo de duda o que no vaya a realizar la constancia por más de 200 kilómetros y así explicarles que su constancia, o bien dicho, su motivo no es para realizar una constancia excusatoria y que ellos deben presentarse una vez ya notificados por el tribunal competente. Bueno, Carabineros también va a tener una valiosa labor en la custodia del exterior de los diferentes centros de votación, entendiendo que ante esta demanda que es mayor ha crecido también el número de locales de votación. Antiguamente en San Javier, por citar un ejemplo, eran solamente seis, todos prácticamente concentrados en la zona urbana, un par en la zona rural. Ahora ya la situación ha cambiado bastante. Esto también involucra también una importante distribución de recursos, ¿no? Así es. Ahora son casi mixtos los locales de votación. Y claro, como decía mi teniente, hay personal, ¿no es cierto?, de acuerdo a la planificación de servicios para que esté apostado en el exterior, ¿no es cierto?, puede de alguna forma orientar a las personas también que tienen cierta duda. Es importante señalar, don José Miguel, de que el CERVEL también permite, ¿no es cierto?, saber el lugar de votación, porque también se presenta, ¿no es cierto?, el lugar, oiga, ¿sabe de qué?, me tocaba en tal parte y vengo a darme cuenta recién. O en el momento, ¿no es cierto?, sabe de que le toca a nuestro sector. Sí, claro. Entonces es importante también poder, de alguna forma, interiorizarse del lugar de votación para que no tenga que hacer, ¿no es cierto?, un trámite más largo, la verdad. Porque si es un lugar determinado, lo vas a ver con anticipación. Y no presentarse, ¿no es cierto?, después y decir, chuta, aquí no me toca votar. Es un tema. Claro, por la fuerza de la costumbre puede suceder que un votante, un elector, un ciudadano pueda llegar, por ejemplo, a la escuela José Manuel Balmaceda, donde estuvo su mesa receptora de sufragio en el proceso anterior y ahora le toca votar, por ejemplo, en el CEO Manuel Montt. O en algún sector rural. O en Orilla de Maule, o en Huerta de Maule, o en Iribilo, porque eso también ha pasado, producto de la georreferenciación, lo que ha motivado también que haya un mayor número de recintos en zonas residenciales o cercanas a zonas residenciales, como la escuela Justán Arváez o el gimnasio municipal de San Javier. ¿Hay también posibilidad de que se pueda acompañar a aquellas personas que tengan alguna inquietud, Teniente, que quizás no se maneje muy bien con la tecnología? Claro, sí. Bueno, principalmente nuestra institución, como es de público conocimiento, ejercemos un rol esencial que es la prevención, pero a la vez también la cercanía con la comunidad. En donde, en ese rol de cercanía con la comunidad, o comunidad pública, como le llamamos, el funcionario va a estar disponible para poder atender los requerimientos si no está al alcance de él, va a estar operando con la central de comunicaciones base que está en la prefectura de Carabineros de Linares y va a estar atendiendo todos los consultas y requerimientos que mantenga la comunidad ese día. Además, como también vamos a estar realizando nuestra función preventiva y esencial al exterior de los establecimientos, apoyando con labores de tránsito cuando así lo requieran, o a raíz también de algún requerimiento médico o asistencia médica que pueda tener alguna persona que por diversas razones pueda resultar con algún tipo de fatiga o lesión durante su espera para realizar su voto. Sobre todo entendiendo que son muchos los adultos mayores que van a estar acudiendo a los diferentes centros de votación y estamos a cortas de la temporada de verano, el calor ya se nota y puede resentir la salud de algún ciudadano o ciudadana. Sin embargo, y al margen de lo que estamos comentando, que es la comisaría virtual, también hay algunas inquietudes que también llaman la atención de la ciudadanía, la ley seca, donde los recintos que expenden bebidas alcohólicas deben dejar de hacerlo a las 5 de la madrugada, 3 horas antes del inicio del proceso, pactado para las 8 y podrán reabrir 2 horas después de terminado, a las 8 de la noche. ¿Qué pasa si ustedes en alguna ronda o previo aviso de algún vecino o vecina la botellería de tal barrio está abierta en pleno horario de votación? ¿Cómo se opera allí? Ahí los funcionarios policiales proceden obviamente a dar las cuentas a los tribunales competentes, a notificar la infracción que está cometiendo en este caso el locatario y también a la clausura de ese local comercial durante el horario que se mantenga el sufragio de todos los chilenos. O sea, ¿podría verse ese negocio que esté ilícitamente operando en horario de votación, vendiendo bebidas alcohólicas, ser sancionado de esa manera? ¿Una clausura? Efectivamente. Y cabe mencionar que conforme a la planificación de servicios que mantiene la 5ª Comisaría San Javier, vamos a mantener una patrulla que va a estar pendiente y atendiendo ese tipo de requerimientos para poder fiscalizar los locales comerciales de expendio de vida alcohólica y así asegurarnos de que cumpla la ley a cabalidad. Volviendo al tema de la comisaría virtual, el suboficial mayor, reiteremos en su justa medida cada una de las etapas, paso a paso. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? Por ejemplo, yo voto en Santiago. No es el caso, pero solo para el ejemplo. Voto en Santiago y el día de la elección me voy a encontrar en San Javier y no alcanzaré a llegar al local de votación que me corresponde en Santiago a prácticamente 300 kilómetros de distancia. ¿Puedo presentar una excusa o solicitarla en comisaría virtual? Como ciudadano y también en la unidad policial. Debe, con su clave única, ingresar a la comisaría virtual desde su hogar, realizar el vaciado de datos que le solicita, guardar ese número alfanumérico, que es un código, y con ese presentarse en la unidad territorial policial más cercana y señalar que va a validar su constancia que dejó en comisaría virtual. Correcto. El trámite que le van a hacer allí va a ser, ¿no es cierto?, de tomar esa codificación, ingresarla a una base de datos y va a quedar, ¿no es cierto?, automáticamente. Es muy importante señalar también, ¿no es cierto?, de que esos antecedentes se van a su correo personal. Por eso es importante que también se dé un correo. También es una pregunta que se nos hace. Un correo vigente. Vigente, que puede ser hasta de un familiar. Porque ahí le va a llegar el respaldo, ¿no es cierto?, de esta constancia que después la va a presentar como medio de prueba ante un requerimiento de un tribunal. O sea, ese correo es importantísimo de que la persona no lo vaya a borrar por ninguna manera. Exacto. Es muy importante considerarlo. Y los que no tengan, se va a dar esa posibilidad de que puedan llevar el correo de un familiar, de un hijo o de alguien cercano. Porque ahí le va a llegar su... Después lo van a citar después de un año o dos años, y que suele pasar, a nuestra unidad llegan personas, ¿sabes?, que no estuve en la votación del año pasado y necesito la constancia. Eso uno cuando termina el proceso lo remite y no quedan ahí respaldos. Se remiten al CERVEL, entonces el tribunal lo notifica y esta persona no tiene cómo comprobarlo porque perdió, en este caso, la colilla cuando se le daba, ¿no es cierto?, eso no es escrita. Entonces, con el correo va a facilitar eso porque va a buscar la fecha y va a encontrar ahí su constancia validada. Claro, un comprobante virtual también, a propósito de lo que se grafica. Sí, las preguntas frecuentes que nos hacen y que es importante aclarar, ¿no es cierto?, como excusas que se hacían antiguamente por una enfermedad, ¿ya?, para que no vayan, ¿no es cierto?, a nuestra unidad los familiares, ¿no es cierto?, quien esté a cargo de ese adulto mayor o que esté postrado, todos los certificados médicos que tengan, ¿no es cierto?, el día de que sea citado el juzgado policial local tiene que presentarlo. No es necesario que vaya a nuestra unidad porque no se le va a dejar una constancia por eso. Estar, ¿no es cierto?, fuera del país, juntar pasaporte, documentación que acredite, ¿no es cierto?, que estuvo en esa, porque estuvo por vacaciones y no tuvo cómo, ¿no es cierto?, de alguna forma validar o hacer una constancia virtual para excusarse por estar fuera del país, obviamente. Una licencia médica invalidante, por ejemplo, también. También. Su licencia médica va a ser un documento, ¿no es cierto?, probatorio que acredite que efectivamente ese día no pudo desplazarse a, ¿no es cierto?, a cumplir el voto, ¿no es cierto?, que conforme a la ley. Claro, entendiendo también que toda esta información va a ser remitida al servicio electoral, entidad que a su vez hará la denuncia correspondiente, según sea el caso, a los juzgados de policía local más cercanos a la comuna o localidad donde el votante... Donde mantenga jurisdicción. Exacto, mantenga su presidencia. Y las multas van de 0,5 UDM a 3 UDM, alrededor de... 30.000 y algo. De 30.000 a 200.000 pesos. Sí, una cifra no menor. Eso. Hay que hablar de los vocales de mesa, que tienen otro rol también mucho mayor, pero que no hay en el caso comentario, y donde es obligación absoluta poder ejercer dicho deber cívico, porque si no las sanciones podrían borgar incluso los 600.000 pesos, en caso de aquel ciudadano o ciudadana que no cumpla la labor para la cual fue designado por una junta electoral. Los horarios de comisaría virtual están claros, pero los establecimientos o dotaciones policiales, ¿en qué momento van a estar funcionando durante el día de la elección? Aproximadamente de las 7 de la mañana se va a mantener habilitado el despliegue de la mayoría del personal policial, que va a poder atender los requerimientos de la comunidad. Sin embargo, también a medida de que se habilite la comisaría virtual a contar de las 00 horas, nosotros vamos a empezar a atender los requerimientos que mantenga la comuna. O sea, esa misma noche perfectamente yo podría acudir a un retén, comisaría, destacamento, el que sea. Así es. Sí, y es importante mencionarlo, es cualquier destacamento policial independientemente de su clase, tamaño, categoría, localización. Todos los cuarteles de Carabineros de Chile van a estar habilitados para acoger constancias excusatorias y también para avaliar los códigos alfanuméricos que van a arrojar las mismas constancias por más de 200 kilómetros de distancia. Hay que recordar que solamente Carabineros de Chile acoge la constancia por más de 200 kilómetros de distancia. Cualquier otro motivo o razón por la que no puedan sufragar los ciudadanos tienen que justificarlo en el tribunal competente justificando o llevando los medios probatorios respectivos para así poder entrevistarse con el respectivo juez de policía local. Y también dar a entender las razones que impidieron su participación en el día de la elección propiamente tal, que puede ser una licencia médica por COVID-19, una licencia médica invalidante, alguna intervención quirúrgica que coincidió con las fechas electorales, impedimentos... Inclusive fuera del país. Estar fuera del país, claro, en una zona donde no podía sufragar tampoco porque su jurisdicción era otra, bien vale hacer presente aquello. La cédula de identidad también es importante señalar, José Miguel. Sin su cédula de identidad no puede sufragar. Con el que yo se me perdió y ando aquí con el comprobante, no puede sufragar. No sirve. Pero sí hay una excepción, que puede hacerlo vencido desde el 1 de enero del año 2020. Correcto. Pero llevando su cédula de identidad. Tiene que acreditarlo. El documento físico vencido a partir de esa fecha, del 1 de enero del año 2020. Va a ser revisada la fecha. Por lo tanto, tienen que llevar su documento físico. No pueden llevar un comprobante, la licencia de conductor, u otro tipo de documento que acredite la identidad. En este caso, se exige la cédula de identidad. Correcto. Es solamente la cédula o, en su defecto, el pasaporte. El pasaporte, excepcionalmente. Pero si se trata de una cédula vencida, por ejemplo, al 31 de diciembre de 2019, no va a servir. No va a poder sufragar. Y allí tampoco cabe solicitar una constancia. Tampoco. Correcto. Si se me llega a perder la cédula de identidad entre hoy día y mañana, ¿qué hago? Una constancia, ¿cierto? Primero una constancia por perdido de documento, después tiene que hacer el bloqueo en el registro civil, le van a entregar un comprobante, pero no va a poder sufragar. Pero tiene que guardar el comprobante para cuando sea notificado por el juzgado policial local competente, llevarlo y explicar que se le extravió su civil identidad y que por ese motivo no pudo sufragar. Y ahí el juez de policía local será quien tiene que resolver las sanciones que él establezca. A criterio propio, la exoneración de pena o, en su defecto, desde la sanción más básica de 0,5 a la sanción más alta, que es de tres unidades tributarias mensuales, a la fecha en la que se ha convocado ese ciudadano o ciudadana. Entendiendo también esa relación. Porque muchas veces pasa que un año después se completan estas acciones procedimentales, un año después de ocurrir el proceso de sufragio, son convocados al juzgado y en esa fecha la unidad tributaria mensual vigente, en esa fecha, es la que justamente se va a cobrar. Claro, por eso hablamos de un aproximado. No es la unidad tributaria mensual del día de la elección, sino que de la fecha en la cual usted se ha convocado por el juzgado policial local. Son pequeños, grandes detalles que van marcando diferencias y que permiten también ir cuantificando el valor que tiene este proceso. A su mirada, Teniente, ¿cuál es la principal recomendación que le haría la comunidad en su conjunto de San Javier Urbano, Rural y sus alrededores, entendiendo la trascendencia de este proceso? La principal recomendación que queremos entregar, principalmente haciendo énfasis al rol preventivo que mantiene Carabineros de Chile es a mantener el resguardo de su especie el día que van a ir a votar, ¿cierto? Para que no puedan sufrir algún tipo de ilícito. A su vez, que mantengan su hidratación y cuiden su salud y que lleven su sedo de identidad. Eso sería a nivel ya de sufragio. Para la labor que nosotros vamos a realizar con las constancias excusatorias, nosotros, independiente de haber desplegado funcionarios, vamos a doblegar nuestros esfuerzos para poder atender los requerimientos de manera oportuna, habilitando también recursos logísticos en nuestra unidad para también tratar, dentro de toda la congestión que se puede generar, dar el máximo de comodidades a la ciudadanía para que su espera sea un poco más amena. Pero no obstante, tienen que mantenerse hidratados debido a las altas temperaturas, tienen que tener bloqueador y muy importante el resguardo de sus especies y de sus menores de edad que mantengan en su familia. Regularmente se ven casos en donde se extravían menores por las altas aglomeraciones que se mantienen en el local de votación y es muy importante que mantengan el resguardo de ellos y no los pierdan de vista. El horario de mayor convocatoria a su juicio, su oficial mayor en su experiencia, ¿cuál podría ser? Media mañana. Media mañana. Vale decir, bueno, aprovechando siempre, ¿no es cierto?, que hay menos temperatura, desde las 8 hasta las 11 de la mañana. Correcto. Y después en la tarde nuevamente se retoma ya desde las 4 o 5 de la tarde hasta 7 de la tarde. Sobre el final del proceso principal. Pero siempre hay una constante. Pero en ese horario se masifica más la aglomeración de personas justamente para excusarse. Ahora quiero ser presente, igual José Miguel, que independiente del personal que nosotros mantengamos desplegado para las constancias excusatorias, también vamos a tener el personal que va a desempeñar su servicio en la población, ¿cierto?, atendiendo los diferentes procedimientos que mantenga la comuna. No se va a despotenciar una función por aumentar otra. Eso la comunidad lo tiene que tener súper claro. Carabineros 24-7, atendiendo los requerimientos, acogiendo las denuncias y todos los tipos de procedimientos que mantenga la comuna de San Javier. Por lo tanto, se van a mantener la misma cantidad de carabineros de servicio abocados a atender los procedimientos, además de tener nuestros funcionarios designados para acoger las constancias excusatorias y aparte nuestros funcionarios que van a realizar la fiscalización a los locales de alcoholes. ¿No hechos de connotación denunciables al nivel 1-3-3 o el número del plan cuadrante de seguridad establecido en la jurisdicción de la quinta comisaría? Teniente Joaquín Navarro, suboficial mayor Antoni Silva, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a usted por brindarnos este espacio para poder realizar una labor informativa para nuestra comuna. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Y a ustedes la invitación a quedarse conectados en la pantalla de Canal 30. Nos reencontramos luego en las noticias a las 21 horas y el domingo desde muy temprano en una cobertura constante y permanente hasta conocer los resultados en un servicio informativo de nuestra casa televisiva. Con usted desde temprano nos reencontramos el domingo en el plebiscito 2023. Que le vaya bien.